Segundo segmento en este nuevo resumen de Eurotir 2008, muestra integral orientada a la producción animal en todas sus variantes. Si bien la exposición concentró todas las novedades para la cría de bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, equinos, aves, conejos, peces y mascotas, la lechería tuvo un espacio destacado, tanto en la pista de exhibición como en la oferta de tecnologías, con énfasis en el mejoramiento genético. La preocupación en el trabajo de mejoramiento genético en el Holstein alemán se centra en la producción de leche con mayor contenido proteico y poder mejorar la condición corporal a futuro, particularmente el tema de la estabilidad, el tema de la debilidad de patas. Siempre depende de para qué hay mercado, por ejemplo, 20 años atrás teníamos una porcentaje de grasa muy alta, digamos a 4.5, 4.8%, pero no hay mercado para tanta grasa. Entonces los objetivos son bajar la grasa y también hay una cuota en Europa por la grasa y por el volumen de leche, pero no hay cuota para la proteína. Entonces, y la proteína se paga 3, 4 veces mejor que la grasa. Entonces todo el mundo está buscando toros que están mejorando la proteína para ganar un poco más de dinero. Como en todo el mundo, el objetivo es generar vacas funcionales, sanas, que den un ternero cada año y produzcan leche por mucho tiempo, logrando un promedio cercano a los 10.000 litros con buen nivel de sólidos. Pero en Alemania hay un mayor interés en este sentido, pues gran parte del negocio está en la venta de animales y semen al exterior. En Alemania tenemos todos los sistemas. En la costa las vacas están pastando alrededor de 6, 7 meses. En el este de Alemania hay fincas muy grandes con 1.000 vacas, 2.000 vacas. Entonces están estabilizadas todo el año en cemento. Entonces es muy importante que las vacas tienen que tener patas resistentes. Mejorar las patas es un proceso largo porque la heredidad no es tan alta. Pero es uno de los mejores o los más importantes temas en la cría de la raza hotza, en patas y ubris también. En el último año en Alemania, el precio de la leche en los supermercados bajó un 25%. Mientras tanto los costos de producción se mantuvieron. Esto alimenta la idea de que para ser exitoso, un tambo debe contar mínimamente con 150 vacas y ser operado por el grupo familiar. Es primordial entonces disponer de un elevado grado de automatización, tanto de sistemas como de labores, sin descuidar las premisas de bienestar animal y sanidad del producto, lo que promueve permanentemente el desarrollo de equipos sofisticados que disminuyan la demanda de mano de obra. En lo que refiere a mecanización de las tareas del tambo, otro buen invento. Un sistema para el triple lavado de las pezoneras. Tenemos cuatro líneas individuales que van desde la vaca, lo que significa que cada pezón es ordeñado por separado. Es como un robot, pero tecnología robótica a un precio razonable para el mercado lechero convencional. El Multilactor, ganador de una medalla adorada en 2006 en Eurotier, es un sistema que permite optimizar el ordeñe en forma individual, con menor trabajo. Las pezoneras están contenidas por una estructura metálica que las mantiene separadas en todo momento del piso, evitando así el contacto con la suciedad y facilitando la colocación en la ubre, ya que el operador puede realizar la tarea con una sola mano en caso que haya tenido un accidente. Una vez colocadas, la máquina genera cíclicamente un movimiento que estimula el pezón, y tras un minuto comienza a ordeñar. Finalizada la extracción, el aparato se remueve automáticamente, sin requerir la presencia del operador, e inicia el novedoso proceso de lavado. Toda la máquina se limpia, se higieniza y la solución del lavado es desechada. Ahora ingresa a los tubos. El agua es hervida primero, luego viene la higienización y la máquina ya está lista. Por lo que ves, es un trabajo muy fácil para el ordeñador. No tienes que cargar un peso importante o hacerlo por muchas horas, por lo que te evitas el dolor en los hombros o espalda. Todos los cuartos son ordeñados separados, por lo que evitas la infección cruzada entre cualquiera de ellos. E higienizando, luego de cada animal, evitas la contaminación de una vaca a la siguiente. El siguiente paso de este desarrollo es un mando de control robótico que le permitiría a los grandes tambos ordeñar muchas más vacas con un solo hombre. Una cabina que mediante un brazo articulado pende de una guía emplazada a lo largo de la sala de ordeñe. La misma contiene un cómodo sillón desde donde el operador la maneja mediante un joystick para situarse frente a cada vaca. No tienes que caminar. La cabina alrededor de la silla está climatizada, por lo que no hace frío en invierno y está templado en verano, por lo que traes la tecnología de ordeñe al siglo XXI. La máxima tecnología de ordeñe no está limitada a los tambos bovinos. En Europa podemos encontrar establecimientos lecheros de caprinos de extraordinario desarrollo. Algunos llegan a tener 3.000 cabras y requieren igualmente de sistemas de trabajo automatizados con captación electrónica de información. Es muy complicado, es difícil identificar la cabra en la sala de ordeñe. Con este sistema la identificación es al 100% porque la antena es posicionada en la peza nera y el tag de identificación electrónico vicino a la gamba. Cuando se ordeña, automáticamente viene identificado el número de capra que aparece en el display de la electrónica del computador. El sistema arroja datos sobre producción de leche, temperatura del producto, controla pulsaciones, tiempo de ordeñe individual y grupal, volcando finalmente toda la información a una computadora. En estas producciones también, las exigencias ambientales en lo que refiere al tratamiento de los desechos están conduciendo a los productores a interesarse por la producción de biogás, tema que abordaremos en el próximo segmento. Esto de producir bioenergía dicen que es bastante rentable. De momento es un poco cansador, pero bastante saludable. Con esto nos vamos a compartir una nueva pausa y ya continuamos desde Euroteer 2008.